¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chavala y les voy a hacer un nuevo episodio de Snake Teeth Y quiero mandar un saludo a Raouf, que me pidió que mandara un saludo Hola Raouf, te mando un saludo de parte de yo y del canal, gracias por seguirme y gracias por darme todo ese apoyo que me dan No solamente tú, sino todo el mundo, así que eso, más que todo, así que nada Raouf, muchas gracias de nuevo por seguirme y apoyarme Vamos a avanzar en el siguiente episodio que es The Jack, que es normal Voy a estar pegado durante unos segundos seguramente, así que vamos a darle Veamos Veamos, veamos Ya vi un guardia de seguridad Ya sabemos la temática del juego, así que Se nos va a hacer más fácil Mucho más fácil Robar todo lo posible, chicos, ya saben, no hagan No roben, no hagan malas cosas Esto es solamente un juego Y yo simplemente estoy jugándolo No, no tienen, no hagan cosas que se van a arrepentir toda su vida Dedíquense a hacer cosas sanas, chicos Sanas, sanas Veamos, 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 veamos Entonces, al parecer no Tengo Tengo 37.000 Yo no sé cuánto será la cantidad de plata que te piden acá Pero si ya tengo 37.000 Probablemente sea bastante Concha de tu madre La perra su madre, no lo puedo creer No lo puedo creer En serio No lo puedo creer Ni siquiera lo vi Ni siquiera lo voy a entrar Voy a hacer esto rápido 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 Uh, miren 8, 4 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 Acuérdense de eso Una clave 8, 6, 4, 7 O sea, puedo mover esos objetos 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 No tengo arma Ojo No encontramos esa pistola que encontramos delante ahí 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 Zen anda ahí rompiéndome todo Uh, se queda pegada esta mierda No sé por qué El juego está Un poquito en early access todavía Acceso anticipado y Supongo que eso puede ser lo que está causándose 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 Pasó alguien, vieron? Pasó alguien Eh Pasó alguien Eh Oh Ahí vienen Fíjense Los vieron? Los vieron? Ahí va Ahí va Hasta el momento no he encontrado ningún arma Ninguna Y he robado bastante ya Pero No me conviene Voy a cerrar Pasó un guardia, lo vieron? 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 Lo siento cerca Ok Mierda, 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 mierda Disparó 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 Hijo de la puta Que hago Fuck, 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 fuck No puedo creerlo Tenía todo Pero no tenía ningún arma Ninguna puta arma 8, 6, 4, 7 Ese es el dígito Vamos a hacerlo un poco más rápido Ya no se ve tan difícil La verdad, en serio No está el código La puta razaña Vete aquí Tiene un poco de problemas este juego Sinceramente No hay nada Entonces nuevamente no me han dado Ninguna fucking arma 8, 6, 4, 7 No me han dado nada Se me queda pegado esta wea Créanme que mi computador es rápido Hijo de la verga wea Créanme ¿Cuánto quieren de plata? ¿Cuánto quieren de plata? 100.000 Es bien fácil, en serio Esto es bien fácil Pero con un arma Con un arma es bien fácil En serio que sí Voy a intentar nuevamente No lo encuentro nada fácil O sea, nada difícil 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 Vamos chicos, vamos, vamos Vamos Todo sea Todo sea por Shaggy Online Pero bueno Ya no entiendo Por qué no me salen armas Antes me salían armas Ahora ya no Ahora Que me sea la clave 8, 6, 4, 7 No me sale nada O fue mucha suerte Esa mierda De la clave 8, 6, 4, 7 Y eso cagó Todo el gameplay O no lo sé La verdad Vamos Corre, corre, corre Corre, corre No sé por qué Creo que alguien viene Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre 8, 6, 4, 7 Vamos 46.000 Y no es esa Van a venir para acá De César Les parece que no la escuchan Concha de tu madre Ya Matenme Hijos de perra Matenme 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 Hijos de la puta Ya bueno No importa Vamos a seleccionar otro Yo creo que fue porque No sé Creo que el retry Creo que es random Pero Pero necesito la clave O sea Y necesito un arma Con un arma Con un arma y la clave Ya puedo Hacer todo Es random Es totalmente Random Chicos Totalmente random Salta aquí Maldita pizza Dónde tocará O sea Dónde saldrá Esa arma Necesito Dónde saldrá La clave No lo sé No No lo sé Pero Lo que sí sé Es que Si corro Se queda pegadísimo Si Se queda pegadísimo Lo que sí sé Es que Si Corro rápido Y cojo las cosas rápido Probablemente Me Salve Y logre El objetivo No te quedes pegado Hijo mío ¿Por qué te quedas pegado? Eso por ahí No es Vamos a Ah La puta La puta Su madre La puta Su madre Mira Si ¿Por qué no me dan Un arma Un arma Una puta Arma Dame Una puta Arma En serio 8647 Eso ya no sirve Y ya no sale La clave Es que esto es injusto En serio Esto es totalmente Injusto No sé No sé a qué se debe Tanta injusticia No sé a qué se debe Tanta injusticia Hay algo que me falta Hay un equipo Hay un equipo que viene Por acá Que es ese Y necesito Y necesito O sea Necesito Por favor Necesito Siempre se queda pegado O sea Necesito Necesito Me da rabia Me da rabia En serio Me da mucha Rabia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me dan un arma? Con un arma nos mato Son tres creo Cuatro Ya ahí está la clave Miren 5342 5342 Entonces voy a intentar De que no me vean Voy a intentar sacar La mitad del dinero O sea Acá creo que saco La mitad del dinero 5342 Creo que es Eso es de oro 5342 Si no me equivoco 6342 Tengo 38000 Ah la puta 5382 Peor ¿no? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo La clave Putos Hijos de la puta Me vengaré Cuando me den un arma Me voy a vengar Me voy a vengar De todas Las putas Vidas Bueno chicos Eso va a ser por el día Se pega terriblemente Esto no sé Que mierda Así que nada Eso chicos Cuídense Gracias Raos Nuevamente Por suscribirte Y por todo el apoyo Cuídense Ya saben Suscríbanse Y apoyenme Trabajar No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Yo he